¡Aquí lo, tranquilo! ¡Aquí lo, tranquilo! ¡Aquí lo, tranquilo! ¡Pacio! ¡Pacio! ¡Bueno! ¡Pacio, Pedro! ¡Arriba! 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 Ahí va. Siguiente izquierda, Siguiente izquierda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Básame a la vez. Ayúdenle ahí, agárrenlo Cuidado con la varilla, ahí tiene un pico Abajo, ahí tiene un pico abajo Abajo, ahí tiene un pico aquí, ahí tiene un pico abajo Abajo, 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 ahí tiene un pico abajo